Bueno amigos, hoy nos encontramos en la sonda 1 a mi amigo Chiribisco Que me le acaban de dar de alta en el hospital Pero me lo dejaron ahí con la sonda bien llena Y se le salió No, no es pipí, es jugo Mejor vea la reacción Yo quería ver si venía O había alguna farmacia aquí cerquita Nada más Si es que mira, ya no Ya se me salió todo Ya, ya Nada, ya se me salió todo No aguanto Bueno, ya quien me ayudó Mira pues, algo Regálenme un saludito ahí para la cámara a la mina con cariño Es una bromita Se me está saliendo esto y lo quiero cambiar Mira Es pipí Ya se me está saliendo Si es que ya se me está saliendo Ya se me está saliendo Ya se me está saliendo Ya no puedo orinar Claro que usted ande enfermo pero Si Miren la cara me cagó a mi Ay disculpe Es que se me está saliendo No se va a ser tan cochino también Si amor Por favor Si es que se me está saliendo Si, miren ya se me salió aquí Mira Por favor Para adelante Allá más adelante hay uno Ay Si Si Es que no Pero no hagas eso Ay Es que igual lo tengo que hacer porque ya no se puede Si Y será que no me pueden ayudar ustedes Es que fíjate Díseme Ya no Ya no No te podríamos ayudar porque nosotros no sabemos De eso De eso ¿verdad? Si Si A la verdad Buah Si es que ya Ya miren Ya se me está saliendo acá Si Pero no hagas eso Si Pero no hagas eso Si Si ya se me llenó todo Ya no puedo Hacer más Pero ve Ya No hagas eso Y ahí me dijeron de que no No me podían ayudar A la galeno A la galeno Si Si es que miren Miren Dos cositas Dos de estas Dos de estas Y ya se me llenó Ya no puedo hacer más Ya me hice tres veces Miren Fíjate que aquí No hombre no tengas miedo Vos estás así mal Lo de Sí Lo de modialis Pero vos lo tienes aquí ¿verdad? Si O sea que tienes tapada esa onda Si Es que se me Se me hizo ¿No? Si Es que se me está No No hombre Es que aquí abajo está Mira Aquí para abajo No 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 Si hombre Tiene que los ñados No son muy amarillos Si Les decís un expreso Que te llaman Miren Un saludito ahí para la cámara La mira Hondareña Hacen una bromita nada más Mira haciendo una bromita La mira con cariño Vení Vá 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 CC por Antarctica Films Argentina